¡Suscríbete al canal! Al Cosmo Pueblita. Siéntete bien, ahora más que nunca. Una ruta casi es la puesta de largo del proyecto Sport Center, un proyecto muy perseguido durante muchos años por Alcañizanos y todos los deportistas, y este va a ser el inicio de poner en marcha las tres primeras rutas. Dentro de las tres primeras rutas que se ponen en marcha, hoy vamos a hacer una visita guiada sobre las saladas, que son 18 kilómetros, público muy familiar, como podéis ver, y muy apetecible para hacerla, tanto en bicicleta como en la propuesta inicial, como algún día corriendo o andando. Bueno, cuéntanos un poquito las características de esta ruta, ¿qué dificultad tiene? Nada, dificultad cero, transcurre todo por pistas, está un poco en base al antiguo trazado de una ruta cicloturista que se hizo hace ocho o nueve años, pero con problemas de la concentración parcelaria, quedaron todos los caminos desechos. Entonces lo que tiene sobre todo es muy vistosa, es la verdad muy turística, porque recorre, pues vamos a definir tres puntos muy importantes, como es la ermita de San Miguel, con todo el conjunto de paredes que hay para escalar, el estado de la ermita, recorre también las saladas, el conjunto de cinco humedales que tenemos allí, y luego pues vuelve a la estanca. Entonces une el componente un poco que buscamos, el turismo con el deporte. Vamos a presentar la ruta, vamos a abrirla y vamos a que todo el mundo la vea, y el que no la vea por lo menos que la disfrute del comentario que ha hecho la persona que ha asistido. Hay un proyecto muy claro para ordenar toda la práctica deportiva en torno al triatlón, que es la principal peculiaridad que tiene, va a girar luego muchísimos deportes más y bueno, a ver si lo conseguimos por fin. Si a un huevo frito podemos convertirlo en una experiencia mágica, a un paseíto por el campo en algo épico o un tranquilo valle, vente al frescalo, al rapilento, al tranqui tenso, al cosmo pueblita. Siéntete bien, ahora más que nunca.